muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo todo lo nuevo que se vendría a fifa model 21 chicos la sección de agenda semanal exclusivamente del canal en donde vemos todo lo nuevo que llegaría a fifa model 21 así que antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte dejar tu me gusta y activar el campanita de explicaciones para hacer primero a todos mis vídeos y saber más información como esta dicho esto también te invito a quedarte hasta el final del vídeo para conocer toda la información a detalle estamos a día 16 de mayo chicos y lo que tendría llegar la próxima semana hay bastantes cosas relevantes y va a ser una semana bastante movida en cuanto vendría a ser el juego así que antes de empezar primero que nada empezaremos a decir de que llegaría primero que nada tres nuevos tots de la comunidad que han sido escogidos por encuestas ya sea en discord en twitter y también en ready chicos están viendo en la pantalla lo que andría a ser los tres jugadores que han sido ganadores de este estas encuestas estas votaciones y tendríamos como tots de la comunidad extras andrea velotti a kurt zoma y a jordan larson chicos que han sido los tots ganadores desconozco el día en que EA los pueda agregar pero lo que sí sabemos es de que ya tenemos ganadores sobre las votaciones y estos tres tots vendrían a salir en la comunidad como los tots extra así que esa sería una innovación que era en mi opinión está bastante bien súper confirmado de que tendremos a estos tots ganadores y otra cosa que también estaremos viendo chicos hablando de los tots vendrían a ser los tots confirmados de la bundesliga que saldrían el día jueves estos tots de la bundesliga ya lo están viendo en la pantalla y son totalmente confirmados lo único que no es confirmado vendría a ser la media y la posición pero el concepto es hecho por fútbol favor 7 los jugadores y son los confirmados ya que EA ha filtrado ya en consola los jugadores que han sido confirmados para los tots de la bundesliga pero pues este es un concepto para darnos una principalidad de los tots que podrían salir el día jueves más bien de los que saldrían recuerden que lo único que no está 100% dicho es la posición y la media pero los jugadores sí que van a salir como podemos ver aquí vemos a levandowski vamos a halan y vemos también a este sancho entre otros jugadores principales que en mi opinión los tots de la bundesliga van a estar bastante rotos y chetados otra cosa que también estaremos viendo vendría a ser este un nuevo hito de ataque enfrentado y de cara a cara en la pestaña de division rival chicos porque si bien sabemos aquí en esta pestaña tenemos un hito de ataque enfrentado y un hito de cara a cara que se completa al llegar al 1.9 millones de copas o de aficionados y estos dos nuevos jugadores que estarían saliendo en estos hitos pues ya lo están viendo en la pantalla y sería nada más y nada menos que lucas paqueta como un jugador principal como el hito de cara a cara o de ataque enfrentado desconozco en qué hito vaya a salir cada uno de estos jugadores y el otro jugador sería nada más y nada menos que akbunar recordemos chicos de que estos hitos se renovan cada mes si mal no me equivoco y pues en esta ocasión estaremos viendo a estos dos jugadores para el hito de 1.9 millones de copas o de aficionados otra cosa que también estaremos viendo y es bastante relevante sería un nuevo pase estelar chicos que como recompensas nos darían más de más recompensas que el pase estelar que estamos viendo actualmente recordemos de que el actual nos da 2.6 millones de monedas 1000 points 3 jugadores de paz estelar 1250 refuerzo habilidad y también nos da bastante experiencia el pase estelar número 8 llegaría también la próxima semana a fifa móvil conteniendo 3 jugadores emotes vemos también de que va a tener fichas de estrella contendría contendría más de 2.6 millones de monedas porque si bien sabemos los pases estelares se van chetando cada vez más en cuanto a monedas y refuerzos de habilidad junto con la experiencia y como es costumbre también tendría más de mil fifa points perdón mil fifa points y también tendría refuerzos de habilidad y pues lo tendría ser equipaciones que son costumbres tener en los pases estelares y otra cosa por último que estaríamos viendo esto la verdad es de que no sabía si subirlo pero pues lo voy a mostrar de una vez para dar un poco de relevancia a lo que tendría ser este evento que está viendo en la pantalla lo tendría ser el evento sumergit que voy a crear una cosa chicos no va a salir esta semana pero solamente les voy a decir algo de que EA está preparando algo muy grande con este evento sobre la información acerca de todo este evento pues la verdad es que no la voy a dar en este vídeo voy a hacer un vídeo explicando todo acerca de este nuevo evento que EA está preparando una súper sorpresa para tener este evento muy pronto en fifa móvil 21 chicos así que solamente voy a aclarar de que EA nos está preparando algo bastante chetado en cuanto a este evento pero solamente diré eso aclaro de que este evento no saldrá esta semana pero solamente para decirles y aclararles de que se viene algo muy chetado lo que vendría a ser el evento sumergit pero no voy a dar más detalles para poder explicarlo más a detalle en un solo vídeo chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós